¿Con qué cara pides que vuelva contigo? Da la vuelta, vete por donde has venido Piérdete y deja que con el alcohol yo te olvide Que sé que como tú por la calle hay miles Ahora soy yo quien se pega el vacile Mira que tú eres mala, fuiste mala conmigo Te estruzaste en mi corazoncito Me trataste como un muñequito Busqué a otro que te dé cariño ¿Me da lo mismo? Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma te persigue Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma es el karma Dale sufre y ahora sigue que ahora el karma te persigue Más que nadie yo te quise y solo tú me maldesiste Atándome, quemándome, usándome, tirándome Y ahora date santita rogándome Deja que con el alcohol yo te olvide Que sé que como tú por la calle hay miles Ahora soy yo quien se pega el vacile Mira que tú eres mala, fuiste mala conmigo Te estruzaste en mi corazoncito Te estruzaste en mi corazoncito Me trataste como un muñequito Busqué a otro que te dé cariño Busqué a otro que te dé cariño ¿Me da lo mismo? Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma te persigue Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma es el karma Levanta, cabeza bien alta Nadie puede escapar del karma Nena, calma Ya recapacite, que Dios me libre De disfrutar viendo como te corre el ritmo Deja que con el alcohol yo te olvide Que sé que como tú por la calle hay miles Ahora soy yo quien se pega el vacile Mira que tú eres mala, fuiste mala conmigo Te estruzaste en mi corazoncito Me trataste como un muñequito Busqué a otro que te dé cariño ¿Me da lo mismo? Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma te persigue Na 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 na, na na nene Na 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 na, el karma es el karma No na 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 naえ No na 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 , el karma es el karma No na 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 na